En el principio Dios siempre ha sido fiel Él nunca, nunca cambiará Él es el mismo de ayer Y hoy y por siempre Tu amor es eterno Su misericordia Es tan grande, es tan grande Nunca terminará Dios, Dios de pacto Dios de milagros Dios, Dios de proezas Dios incomparable En el principio Dios siempre ha sido fiel Él nunca, nunca cambiará Él es el mismo de ayer Él es el mismo de ayer Y hoy y por siempre Tu amor es eterno Él es el mismo de ayer 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 Gracias por ver el video